De otro lado, en Acarí, norte de Santander, disidencias de las FARC lanzaron dos granadas contra la estación de policía del municipio. Sin embargo, estas cayeron cerca a un parque y no detonaron. Por eso, las autoridades adelantan labores para desactivar estos artefactos explosivos. Estas fueron las dos granadas que delincuentes habían lanzado contra una estación de policía y que no detonaron. Una cayó cerca a la iglesia y la otra cerca a la plaza principal de Acarí en la zona del Catatumbo. Las autoridades han dicho que se están adelantando los protocolos para de forma controlada desactivar los artefactos. Subversivos, al parecer, de las FARC lanzaron dos granadas de fragmentación contra la estación de policía sin importarle que allí se encontraban hombres, mujeres y niños de la sociedad civil departiendo en el parque del municipio. La zona se encuentra en este momento aislada. Hay operaciones de ejército y policía. En la zona rural de este municipio se han presentado enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las autoridades. Hemos estado toda esta semana en operaciones en el área del Catatumbo, especialmente en Acarí, San Calisto, donde se han presentado varios enfrentamientos. Vamos a seguir con las operaciones. Agradecemos a la comunidad toda la información que nos ha dado. En las próximas horas se adelantará un consejo de seguridad para evaluar las medidas que se van a implementar para garantizar la seguridad en el Catatumbo. Gracias. Gracias. Gracias.